A FAME Linares está recibiendo el respaldo de otras instituciones, dependientemente de A FAME en el Nacional, que, como sabéis, protagonizamos y formamos parte de todas las actividades y de todos los encuentros que se hacen a nivel nacional. Pero ahora sí que nos vamos a centrar en el ámbito de Linares y en el ámbito de la actuación que estamos haciendo por la propia idiosincrasia de nuestra asociación. Nuestra asociación es Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Como presidenta de A FAME Linares me siento orgullosísima de los valores que defienden nuestros postulados. Asociación de Mujeres y Familias del Medio Rural. La mujer, la familia y nuestros pueblos. Decir también que pertenecemos a una gran organización con más de 1.800 socias en toda España y que ya tenemos incluso estructuras en Sudamérica y en África. Nuestra organización forma parte de la Organización Internacional de Madres. Somos miembros asesores de la ONU y formamos parte de casi todos los debates vinculados al mundo rural y a la mujer que se propician en la Comunidad Económica Europea. Nuestra presidenta de honor es la infanta doña Elena. Y digo esto porque no habíamos tenido oportunidad de decirlo con anterioridad. Los medios de comunicación sabéis perfectamente cuál ha sido nuestro trabajo en estos dos años y medio. Han sido tantos, por lo que yo desde aquí quiero también hacer un agradecimiento especial a los medios de comunicación que a veces nosotras, sin medios, hemos trasladado a modo de notitas de prensa muchas veces, muchas veces de ellas con muchísimos errores. Porque la verdad es que empezábamos haciéndolo con mucho cariño, pero nos faltaba un poco el bagaje de ir haciendo cosas para que se hicieran de verdad con la naturalidad y con la importancia que os vamos a presentar las actividades de hoy. Pero es verdad que no hemos dejado ni un solo mes, salvo naturalmente los del verano, de ofrecer a la ciudad tanto actividades de tipo cultural, lúdico, de formación, en todo y cada uno de los meses que nos han precedido en estos dos años hacia atrás. Hemos trabajado sobre todo en la formación y en la inserción de las mujeres, pero también hemos tenido oportunidad de aglutinar a las familias que configuramos, la gran familia, las fames Linares, en torno a actividades de carácter cultural y de carácter lúdico. Incluso hemos tenido la oportunidad de hacer algunos viajes, tanto en nuestra provincia como fuera de ella. Potenciando y fomentando valores de siempre, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra manera de entender la vida, fomentando estos valores que nos hicieron grandes al amparo de nuestros mayores, protegiendo esos valores que siempre han dado resultado y han contribuido a fomentar sociedades constructivas, positivas, donde las personas ayudan a las personas. Y nos sentimos orgullosísimas de contribuir en Linares a estos valores de siempre que deben prevalecer hoy más que nunca en nuestra sociedad. Con ocasión del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, desde AFAMER siempre venimos haciendo un comunicado. Nuestro comunicado siempre es reivindicativo y solidario. Y en esta ocasión queremos hacer nuestro reconocimiento a las mujeres emprendedoras y empresarias del mundo rural. Bueno, paréntesis, en España hay más de 6 millones de mujeres en el mundo rural que viven y conviven con sus familias en nuestros pueblos. Y miles de millones de mujeres en toda Europa y en todo el mundo. Quiero decir también que desde los últimos años la mujer rural está emprendiendo en un 49% frente a otras opciones, en este caso tradicionales, que de un 37% que lo están haciendo los varones. Hay que decir también que ahora después les vamos a pasar nuestro manifiesto. Están cogiendo muchísima importancia las mujeres rurales jóvenes. Estas mujeres que se han formado muy bien y que han decidido volver a sus pueblos a ofrecer alternativas industriales y empresariales con recursos que no existían en sus municipios. Y desde aquí, desde AFAMES Linares, les hacemos este reconocimiento y este respaldo, porque sin duda configurarán la inserción laboral en el futuro. Existen muchos datos, todas ellas, como decía antes, el perfil de nuestras valientes emprendedoras está entre 26 y 35 años e invierte en una cantidad modesta, al principio modesta. Nuestras mujeres en el mundo rural están apostando por inversiones entre 18.000 y 30.000 euros. Con esto, ¿qué nos traslada? Pues que empieza muy poquito, pero que se consolidan en el tiempo y que persisten y duran sus empresas más que otras en las que la inversión es mayor. Por eso, desde AFAMES Linares, viendo que a través del emprendimiento de la mujer en el mundo rural se están consiguiendo cosas muy importantes, solicitamos y pedimos a las Administraciones públicas y a quien competa las siguientes prerrogativas. Apoyo al emprendimiento femenino. Las Administraciones tienen que entender que a través del emprendimiento femenino se conseguirá mucha inserción laboral y contribuiremos a mejorar la situación de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos en Linares y en su comarca. Y esto podría ser extensivo, por supuesto, a nuestra región y a nuestro país. Aspiramos a que en todos los municipios rurales las mujeres tengan acceso a las nuevas tecnologías. Consideramos importantísimo que estas mujeres tengan el recurso de poder competir en igualdad de condiciones con otros municipios urbanos de más magnitud. Solicitamos al Gobierno central que la PAC tenga partidas presupuestarias importantes para fomentar el empleo y la empleabilidad de las mujeres en el mundo rural. Aspiramos a ir abordando temas que propicien la conciliación laboral y familiar de las mujeres en el mundo rural. Hay muchas desigualdades en el mundo rural. Si ya para las mujeres urbanas tenemos un hándicap para competir en igualdad de condiciones, no queremos ni pensar lo que está suponiendo para las mujeres rurales, donde en algunos municipios haya solo una sola víctima de violencia hacia las mujeres. Nuestra lucha será determinante en ese sentido y trasladaremos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras posibilidades para erradicar esta lacras que están sufriendo en un porcentaje muy elevado las mujeres de nuestro pueblo, que se ven abocadas a una falta de recursos brutal. Una vez que, como les he dicho antes, les daremos el manifiesto a todos los medios de comunicación, haya subrayado los valores esenciales, fundamentales de nuestro manifiesto para este año 2013, en el Día Internacional de las Mujeres en el Mundo Rural, el próximo 15 de octubre, que es martes, nosotras, desde la Junta Directiva de AFAMER, hemos decidido en esta ocasión conmemorar y celebrar el mismo día 15, martes, el Día Internacional de la Mujer Rural. En otras ocasiones conocéis perfectamente cómo lo hemos hecho o fines de semana anteriores o fines de semana posteriores. Nos parece muy importante ese día estar en la calle, trasladando nuestros valores y para esto hemos diseñado dos actividades que yo les voy a resumir de forma implícita y ellas lo harán de forma explícita. En concreto, hemos querido trabajar en los dos pilares, como decía antes, fundamentales que son nuestra asociación. La sensibilización en torno al mundo rural, que sabemos que trae aparejado un nuevo impulso, una nueva era para el resurgir de la economía del futuro. Tendremos que volver a nuestros municipios para recuperar cosas que perdimos a lo largo del camino, desde los años 60, cuando por circunstancias laborales y personales de buscar nuestra autoestima personal, abandonamos nuestros pueblos para acudir a las grandes ciudades en busca de trabajo y en busca de recursos mejores. Bueno, pues nosotros ahora queremos levantar una bandera y buscar aquellas cosas que fueron importantes, que fueron la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras personas mayores. Y lo hemos hecho de dos maneras, una dándole protagonismo a los niños y otra dándole protagonismo a los mayores. Los niños lo hemos hecho, como no podía ser de otra manera, trabajando en un municipio que no es muy próximo, que además es rural, como es la estación de Linares-Baeza. Y desde aquí agradecer a la dirección del Colegio García Chamorro de Baeza, donde hemos diseñado una actividad que ahora después les explicará Pepa Peralta Pérez. Pepa Peralta Pérez es la coordinadora de educación de Alfamer Linares, básicamente diseñada por y para los niños, pero con implicación de los valores tradicionales que nuestros mayores desarrollaban en el mundo rural. Y luego también le daremos la palabra a Paqui Montes. Paqui Montes es la coordinadora de cultura de Alfamer Linares, que nos explicará también una actividad que hemos diseñado para este mismo día 15 de octubre, vinculada a la cultura y a la sabiduría popular, a los ejemplos de siempre, sobre todo de nuestros más mayores, para poder plasmarlo en un libro que vamos a elaborar y a confeccionar, donde ellos serán los protagonistas. Las dos iniciativas contemplan un eje fundamental, nuestros valores de antes para esta sociedad que está en crisis. A través de la imaginación o de la copia o la reproducción de cosas que se hacían antiguamente en nuestros pueblos, hoy en día podemos seguir desarrollándolas con poco, con ningún coste económico, pero contribuiremos a ahorrarnos unos dineritos en nuestra casa, en nuestras familias, y hacer que nuestros niños sean muy felices, como lo fuimos nosotros cuando apenas teníamos juguetes, pero desarrollábamos la imaginación. Yo, por mi parte, nada más. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Paqui Montes para que nos explique cómo se ha trabajado, cómo se ha diseñado esta actividad. La pueden ver ustedes en los carteles y ella, sin duda, lo va a hacer mejor que yo, porque ella sí que conoce los intresijos de todas las tomas de contacto, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos diseñado para esta actividad que presentaremos oficialmente, cuando ya esté hecha, el próximo 15 de octubre del 2014. Pero la iniciativa partirá a partir del 15 de octubre del 2013. Ángela, AFAMA, una asociación de familias y mujeres del medio rural. O hemos convocado para anunciaros, que ya lo ha comentado antes también Ángela, un proyecto original, innovador y ambicioso también a la misma vez, que es la creación de un libro, y ese libro no es un libro cualquiera, ese libro lo van a escribir la gente, porque va a ser un libro participativo. Es decir, lo van a escribir mujeres y hombres de toda la provincia de Jaén, y son hombres y mujeres invisibles, por decirlo de alguna manera, que han hecho toda su vida, han hecho cosas por los demás, trabajos, que no se les ha dado mucha importancia, y tienen su importancia porque ha sido el día a día. Las abuelas, por ejemplo, hacían sus tareas de la casa, y tenían sus casas perfectas y no tenían ni tanto dinero, ni tantas cosas, y con cuatro truquillos, cuatro… Y eso es lo que pretendemos nosotros hacer desde AFAME. Como hemos dicho, es un libro participativo y en el que pretendemos que se mezcle, o sea, incluir toda la sabiduría de antaño y que quede para la posteridad y futuras generaciones. AFAME queremos ser como un puente entre el medio rural y el medio urbano, que es como ha dicho antes Ángela, tenemos que coger y adquirir las cosas que hacían los antiguos para hoy en día. Que con ello, como ha dicho bien Ángela, con trucos de cocina, de limpieza, de higiene, de perros, de animales en general, pues con eso la economía familiar, pues hoy en día que estamos pasando todo el mundo un bachecillo, que se pasará pronto, y por lo menos esa economía familiar que no esté tan resentida por la crisis y todas esas cosas. Las aportaciones que pretendemos que la gente nos mande pueden ser de distintas índoles, bien de juegos tradicionales, de recetas de cocina, de remedios caseros, de la abuela, trucos, dibujos, en fin, todo aquello que crean relatos populares, todo aquello que nos den, pues que nos hagan partícipes también de su sabiduría y nos hagan, pues también conocer a esos pueblos y ciudades que son los grandes desconocidos y que no sabemos ni muchas veces muchas cosas de ellos. También decirles que para ello, pues le pediremos ayuda a nuestras distintas delegaciones también de la provincia de Jaén para que nos ayuden a recopilar esos datos y también pueden hacer ellos un taller de escritura. ¿Por qué? Pues porque en eso hay muchos pueblos que, lo que he dicho antes, muchas mujeres y muchos hombres se han dedicado toda su vida a darse a los demás y de letra a lo mejor no saben mucho, pues que alguien que sepa un poquillo, pues le ayude a relatar y a explicarle al mundo, pues sus vivencias. A lo mejor el cuento que le contaba a su padre y eso va de tradición en tradición para dormirse, cualquier cosa. O sea, es un libro que queremos, un libro abierto, un libro participativo, que se admite en todo tipo de aportaciones. También es ambicioso en el sentido de que con el dinero que pretendemos vender ese libro a un precio módico, pues con ese dinero, aparte de utilizarlo para otras actividades que hacemos desde AFAME, pues también pretendemos ayudar a otras familias que lo están pasando mal y una inyección de dinerillo, pues no le vendría mal. Ahora pasaré a comentar los requisitos para mandarnos esos libros, los requisitos que tienen. Primero, tienen todas las aportaciones, tienen que llevar nombre, apellido, DNI, teléfono o teléfonos, correo electrónico. Si cuentan algo, a lo mejor hay que hacer una pequeña introducción y decir, pues la historia que voy a contar es de mi abuelo, una pequeña introducción y luego ya nos cuentan que es de verdad lo que quieren para situarnos más o menos. También nos lo pueden mandar aquí a la sede o bien por correo ordinario, o bien vienen aquí y nos lo dan en mano, eso yo cada uno como a la calle y se a esperar, número 11, primero A, o bien por correo electrónico, www.afamerlinares, todo junto y en minúsculas, arroba yahoo.es y ya está, y nos ponen pues sus aportaciones y eso. Entonces ahora voy a pasar a decirles unos requisitos pequeñitos que para que todos los trabajos se presenten más o menos en el mismo formato. Hombre, aquel que no tenga ordenadores ni tenga, pues si lo tiene que dar escrito, pues no pasa nada, se le aceptará también. El tamaño del folio será 4, la escritura, bueno, será por una sola cara, tamaño de letra 12, fuente calibrí, el documento a partir del documento Word 2007 en adelante, tres folios y cualquier persona puede hacer muchas aportaciones, no una, puede hacer varias. Todo lo que nos manden, todo lo que nos manden, bien biografía, vivencia, lo que sea, todo eso tiene que ser personal, o sea, no decir meterse en internet, sino que sea pues de lo tuyo, de tu familia. ¿Qué más? Enviarlo, bueno, al enviarlo no ceden los derechos de autor, las recetas, que pongan el nombre de la receta, los ingredientes y para cuántas personas podrán aportar foto y dibujo, mejor todavía, y todas las aportaciones serán revisadas, ordenadas y maquetadas. Ya, bueno, hemos hecho 150 carteles que los vamos a pegar, pues, por colegios, asociaciones, tiendas, bares donde nos dejen colgarlos y para dar una buena proyección. Y recordar sobre todo el objeto de este libro, que el objeto de este libro es que pretendemos dejar un legado para futuras generaciones y que no se quede en el olvido y que no se pierda. También decirle que desde que se empezó a pensar que íbamos a hacer esto, siempre lo hemos mirado desde el punto de vista de cariño y respeto. Y eso siempre, contar con eso, que siempre creo que esas generaciones se merecen eso y mucho más. Y nada, ánimo a todos, preguntar a vuestros familiares, amigos, y sabéis que todo lo que publiquen, pues, o sea, todo lo que nos manden, pues, será lo que veamos que sea más interesante, pues, se publicará. Pues muy bien, como ha dicho Ángela, el lema que se ha puesto, juega como nunca a los juegos de siempre, ¿no? Y está relacionado también con el libro de…, con la promoción que estamos haciendo del libro que se va a recopilar. Pues, en principio, en AFAMER surgió la idea de…, aparte, paralelamente a una actividad cultural, como ha explicado Paqui Montes, surgió la idea de también ensancharlo a alguna actividad educativa, que este año hemos comenzado en el Colegio Público Alfonso García Chamorro, en la Estación Línea de Baeza. ¿Por qué se pensó en ese colegio? Bueno, entre otras cosas porque yo formo parte del equipo directivo, trabajo allí y es un nexo de unión para empezar. Supongo que esto ya se puede hacer extensivo en otros años siguientes a otros colegios, estoy segura de que lo van a solicitar. Entonces, la idea…, tenemos el cartel donde aparece taller de juegos populares. La idea que se pretende, tenemos una serie de objetivos, es que también en los pueblos, al igual que toda la biografía, receta y demás, siempre ha sido el punto generativo de juegos. Antes se jugaba y incluso ahora hay menos peligro de jugar en la calle. Los padres no tienen tanta preocupación de que su hijo o su hija salgan a la puerta o se vayan a un parque, como una ciudad medianamente grande o una ciudad grande. Los juegos han sido parte esencial en una metodología educativa. Siempre se ha procurado que los conocimientos se den a través de una metodología lúdica. Entonces, nos pareció una buena idea. Entonces, la idea que tenemos es recuperar las tradiciones de los juegos en los pueblos, pero no solamente para que se queden en los pueblos, sino para que los niños, el alumnado de los colegios, aprendan que paralelamente a las nuevas tecnologías, que también, por supuesto, son importantes siempre desde el punto de vista de un buen uso, pues también es igual de importante para la formación de su personalidad la participación en juegos. Estos juegos populares han sido originados en la calle, con poco material, con pocos recursos, con muchísima imaginación, con muchísimas normas de convivencia para cumplir, que son los mismos niños y niñas los que los imponen y los que hacen que se cumplan y tienen una enseñanza moral y ética y de valores bastante importante. Otro objetivo que tenemos es fomentar la sociabilidad, porque ya que el juego hace partícipe es una serie, un grupo de personas, un grupo de niños, cada uno asuma un papel, asuma una regla. El respeto a las normas, por supuesto, tenemos en los colegios muchas normas de convivencia, en los hogares y se las encuentran en la sociedad, pero donde gustosamente las aceptan es en el juego. Importantísimo también desarrollar el espíritu deportivo, entendido como el saber aceptar la derrota y el saber aceptar el que gane, es decir, el saber ganar y el saber perder. Y luego también potenciar la imaginación. Ahora hemos estado en un mundo de muchísima imagen, en donde todo se les ha hecho y es muy positivo para el aprendizaje y el desarrollo de su personalidad, como he dicho antes, pues que ellos desarrollen la imaginación a través del juego, porque a través de un juego pueden generar distintas normas o distintos caminos, dependiendo del número de participantes, si hoy hay menos, hay más. Entonces, con esta idea vamos a hacer un taller en la Estación Inés de Aves el día 15, de día 12, donde la primera sesión se juntará a los niños de infantil y primaria en un salón de actos. Ángela Isaac como presidenta será presentada por el equipo directivo. Ella hará una breve introducción de por qué se celebra este día. Se invitará a personas mayores, hombres y mujeres, para que cuenten a los niños su experiencia de los juegos populares, de juegos de pueblo, de juegos de su localidad, que realizaban cuando ellas eran niñas. Algunos todavía se siguen realizando y otros se han caído en el olvido. Y hay muchísimos. Nosotros, claro, hemos hecho una selección de nueve juegos, porque estamos, vamos, para participar, miembros de la Junta Directiva de AFAMER y también afiliadas, y afiliados, algún afiliado hoy también. Entonces, se va a hacer, después de esa charla con personas mayores, en la cual ellas cuentan su experiencia, los niños le hacen las consultas y las preguntas pertinentes, se pasará al patio. Entonces, en el patio, lo bueno que tiene este colegio es que ya el año pasado instauró en el recreo unos recreos dirigidos con juegos populares. Entonces, ya contamos con, por ejemplo, el tejo, está ya dibujado en el porche del recreo, está dibujado el tren raya, tenemos también una especie de campito de fútbol pequeñito para jugar a las chapas. Es decir, que hay habilitados espacios para realizar algunos de los juegos que nosotros vamos a presentar. Entonces, se va a realizar ese tipo de juego en plan taller, rotativo, por grupo de niños, y una vez finalizado ese juego, se entregará por parte de AFAMER un detalle, una bolsa de chuche y un zumito para que luego ya se lo tomen en su recreo. Y concretamente, pues, el número, como viene en el cartel, pues se va a jugar a la comba con la soga de toda la vida, no hace falta comprar un saltador, se va a jugar a la changana o al tejo, con unos tejos muy monos, pero que se han encontrado en una playa, a saltar con la goma, un material también barato, a las canicas, a las chapas, el pañuelo, que con un trozo de tela un poco vistosa también tenemos un juego precioso, la silla, el juego del tren raya y el tira y afloja. No, hemos solamente seleccionado esos nueve porque, claro, al ir rotando, ya supone una duración ya bastante amplia, ya para otro año, ya nos propondremos todo tipo de talleres más amplios, ya hemos visto los resultados. Y solo esperamos que los niños disfruten mucho, que retomen estos juegos también, ellos de forma libre, no de forma dirigida, y agradecer al colegio y, por supuesto, a FAMER por esta oportunidad de esta actividad tan bonita.